Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias! Bartos seiner ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 y la puja. ¡Ey, bala, ey, bala, oh! ¡Vamos y al otro! Algo que quiero y otro mal, ¿cómo te cuento? Que le da perdón de la mañana, que se le da perdón. Hay de fecha y lágrima, lágrima de las familias. Hay de fecha y lágrima de las familias. ¡Gracias! 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 Vaya ni, na vay, na vay, na vay, na vay, na vay, na vay. Añade, no estoy en la piscina, no estoy en la piscina, No estoy en la piscina, no estoy en el colegio. Añade, no estoy en la piscina. 見 mi ocho o ilio oscura y si que cuando nos pasei en el nino le sale hasta el agua, ya no entanjo se si no, ya no entanjo